Bueno, este fin de semana justo vamos a recibir la primavera con un concierto que nos llegó de regalo porque, bueno, un artista que vivió su infancia sobre el artista aquí en Junio se llama Rubén Silberti, que muy joven se fue, primero a Buenos Aires, luego a Colombia, después terminó en París, en Italia y en Estados Unidos. Está en la Argentina en este momento volvió a Funes y vinculado por nuestras infancias en común y por un recuerdo que él tiene hacia, no el museo porque no había museo, sino la familia que aquí vivía, eran vecinos, éramos vecinos. Bueno, tuvo muchas ganas de hacer algo en Funes y de poderlo hacer acá. Así que nos regala este concierto a beneficio del museo en donde él va, él es un pianista, es un músico, un cantante, fundamentalmente mi formación fue en danza y además dirige el coreógrafo. Pero aquí va a ser algo que tenga ganas. Esto va a ser algo como que él también se da su propio regalo. Tiene elegido una serie de canciones, él es cantante de ópera, digamos, va a cantar con esas características, ¿no? Pero músicas populares, músicas francesas, músicas italianas, hay un repertorio de temas así de conocimiento popular, además del tango, que es un fanático del tango, que va a tocar en un piano, algún tango de piastola, también algún pasito de danza nos va a dar, pero no tiene espacio acá para desplegar, así que será algo nomás para verlo moverse, pero fundamentalmente la parte de la danza, el que tenga ganas de verlo. El domingo 29 en el Teatro de la Comedia, ahí sí está su espectáculo completo, el programa Pasión. Y de paso, el mes 23 también el Consejo de Liberantes de Rosario lo distinguen, le dan un reconocimiento como artista distribuido de la ciudad. Y nosotros lo vamos a tener acá el sábado a las 20 horas. Todavía hay entradas, no quedan muchas porque el espacio es reducido, lamentablemente, pero bueno, todavía hay entradas para el que quiera conectarse con el teléfono que aparece en el live. Claro, el sábado el que venga al concierto también podrá observar la muestra y el domingo es el último día de visita, está el domingo 22, se termina, se a ello, es una hermosísima muestra, una poesía colgada en las paredes, el que tenga ganas de verlo y no la haya visto aún, bueno, va a tener tiempo hasta el domingo. Gracias por ver el video.